Estamos aquí en el living para recibir a nuestra primera invitada del programa de hoy, lo vamos a hacer con un fuerte aplauso, ella es Paulina Cantú y nos visita para hablar del proyecto Botellas de Amor. Pauli, ¿cómo estás? Bienvenida. Todo muy bien chicos, primero que nada, como siempre, gracias por invitarnos, un gusto estar acá, de parte de todo mi equipo en realidad. Yo hoy vine sola, pero somos seis además de mí, somos siete mujeres las que trabajamos en este proyecto. Perfecto, bueno, y me gustaría que le contemos a la gente por qué es tan importante este proyecto Botellas de Amor, de qué se trata, mira, ahí las están viendo en pantalla, Pauli nos ha traído algunos ejemplos para que vean cómo luce una botella de amor, ¿de qué se trata? Bien, Botellas de Amor lo que trata principalmente es de reciclar lo que son plásticos de un solo uso. Perfecto. Un plástico de un solo uso es, por ejemplo, el envoltorio de las gatetitas, el envoltorio de fideos, las bandejas de telgopor, también las bandejas que son de plásticos de comidas rápidas, que normalmente no podés hacer otra cosa con eso. Por ejemplo, pasa con las botellas, las PET, que vos, por ejemplo, agarran y hacen macetas, a veces las usan para rego por boteo, pero, por ejemplo, yo con el envoltorio de unas papas fritas, no sé con qué más usarlo, no tengo otra manera de usarlo. Así que nada, nos juntamos con las chicas un día y nos pusimos a hablar sobre el tema de cómo podíamos hacer para que esto se reduzca. Encontramos un proyecto en Colombia, llamado Botellas de Amor también, que lo que hacían era introducir todos estos plásticos dentro de botellas plásticas, que puede ser cualquier envase plástico. Por ejemplo, hasta una chica nos armó un caloventor de amor, sacó toda la parte eléctrica y hizo el caloventor relleno de plástico. Mirá, ahí lo está mostrando Luqui. Para que quede. Si quieren, acá tengo otros ejemplos de otros envases que se pueden usar. Eso, mirá, ahí está. Entonces se puede usar cualquier tipo de envase plástico, por ejemplo, la botellita, qué sé yo, del shampoo. Sí, la botellita del shampoo también, no hay ningún problema. Muchos también, los que consumen proteínas, utilizan los tarros que son bien grandes y tienen una buena entrada como para poder poner el plástico. Perfecto. Y adentro únicamente vamos a meter plástico, pero hay muchos que se confunden con lo que es el ladrillo ecológico que se puede meter. Claro. Arena, cigarrillos, incluso colillas. Palitos de helado. Esto es únicamente plástico. Esto es únicamente plástico porque no lo utilizamos como un ladrillo en sí. O sea, el ecoladrillo vos armás la botella y lo ponés directamente en tu construcción. Claro, lo destinan a la construcción. Perfecto. Bien. Y lo que es la botella de amor es armada, completamente dura, con plásticos limpios y secos. Una vez que vos la vas compactando y lográs llenarla, que esté completamente dura, esta se lleva a algunos de nuestros puntos de recolección por toda la ciudad de Mendoza. De hecho, hemos llegado a casi todas las provincias. Está buenísimo. Que eso después se lleva a la empresa Maderas Plásticas Mendoza en Junín. Ajá. ¿Y qué es lo que hace esa empresa? Bien, los chicos de Maderas Plásticas lo que hacen es principalmente postes de viña, sobre todo acá en Mendoza, que es la principal producción. Lo que hacen son postes dentro de las viñas para también evitar lo que es la tala de árboles, para disminuir un poco esta... Claro. Esto. Y para darle un nuevo uso, en definitiva, a este plástico. Pasito a pasito, ¿cómo se hace una botella de amor en casa? Para los que nos están viendo. Bien. Principalmente se hace en casa la botella de amor. Primero, necesito mi envase plástico. Perfecto. Una botella de gasosa, por ejemplo. Cualquiera. Listo. Casi todo, siempre lo primero que hacen es meter la etiqueta. Claro. Primero, sacamos la etiqueta. Yo, por ejemplo, no lo hice. De esta vez me olvidé. Y después empezamos a rellenar con los distintos plásticos. Los que son duros, sobre todo el plástico de un solo uso duro, los solemos partir para que entre mucho mejor. Claro, lo recortamos. Lo recortamos. Siempre que estén limpios y secos. Entonces, no decimos lavarlo, por ejemplo, como lavas el plato de agarrar, pasarle detergente y que quede pulcro, sino de, por ejemplo, como siempre acá en Mendoza, cuidar el agua principalmente. Sí. Y lo podemos hacer, por ejemplo, mientras estamos lavando nuestros platos, que estos plásticos se mojen, pasarle un trapito. Perfecto. Hacen necesariamente que haya que lavarlos y que queden impecables. Para que no queden migas ni restos de comida dentro de la botella. No, y se pudre después. Y realmente una botella, también eso depende de cuántas personas viven en ese hogar, también el tamaño de la botella. Pero, por ejemplo, una pareja que vive con una botella de dos litros, puede llegar a estar hasta un mes llenando su botella. Porque la idea es que quede bien durito y bien compacto lo de adentro. Tiene que ser que te pares arriba y no se aplaste la botella. Perfecto. Ese es un buen dato, porque quizás les llegan muchas botellas con poco contenido y el objetivo es meter mucho adentro de una sola botella. Exactamente. Y nos pasa a veces que al venir tantas botellas que no están completamente armadas, ocupa mucho espacio. El aire ocupa mucho espacio y nuestra idea, como hablaba en el principio, hay muchas otras empresas que el PET ya lo reciclan, pero el plástico en un solo uso, no. No, que es lo que nosotras buscamos hacer. ¿Y ustedes notan un incremento en los mendocinos que se acercan a esta, como digamos, arista más ecológica? ¿Notan como una mayor conciencia? Sí, muchísima más conciencia. De hecho, la pandemia a nosotras nos ayudó un montón para hacernos conocidas, porque es una actividad que realmente te distrae mucho, sobre todo en esos momentos que estábamos todo el tiempo con la televisión, con la computadora, con el teléfono, era un momento de hacer manualidades. Ajá, tal cual. Entonces te entretenía. Y con los niños también. Y con los chicos también. Y con los chicos también. Y sea mucho más fácil. De hecho, en nuestras estadísticas, en nuestras redes sociales, los niños y los, serían los jubilados, serían los abuelos, esos son los que más hacen botellas de amor, o les es más fácil aprender a reciclar. Ajá. Pero la gama adulta del medio es muy difícil cambiar el chip. Tomar conciencia. Exactamente. Si es que esas parejas no tienen hijos chicos. Si tienen hijos chicos, sí, porque le enseñan. Los motiva, claro. Exactamente. Termina siendo como un juego para ellos. Sí. Está buenísimo. Pauli, consulta, ¿cuáles son los elementos que más confunden y que por error ponen en una botella de amor que no tienen que estar? Bien. Muchas veces, que es el principal que os pido que no metan, es metal. Ajá. Porque daña la máquina. Perfecto. Y ya nos pasó que tuvimos un mes parados porque dañó la máquina. Claro, porque todo esto se tritura después. Exactamente. Esto va triturado. Después muchas veces pasa el aluminio. Ajá. Que el aluminio no es plástico, es aluminio. Por la consulta que me hicieron también uno de los chicos acá del programa, por ejemplo, el envoltorio de alfajor, el envoltorio de las papas fritas, por adentro es plateado. Ajá. Sí. ¿Qué pasa con eso? Eso es plástico pintado. Bien. No es aluminio. O sea, es plateado pintado, no es aluminio. Perfecto. Por eso puede ir. Y me surge de eso una consulta, Pauli. ¿Los blister de pastillas, por ejemplo, que tienen como ese también plateado? Pueden ir. Eso es aluminio. Ajá. Sí, pero pueden ir porque es muy poca cantidad. Perfecto. Es como si fuese una capita de aluminio. Es una lámina finita. Es muy finita. Realmente, bueno, nosotros también lo que hemos ido viendo es que botellas de amor juegan con los sentidos. Ajá. Por ejemplo, para diferenciar esto que vos me preguntás, Clary, es si yo agarro y corto un papel y corto el aluminio, ¿qué ruido hace? ¿Qué sensación me genera? Ajá. Sí, perfecto, tal cual. Sigamos pensando en más. ¿Bolsitas de nylon se puede? Sí. Perfecto. El telgopor mencionabas, las bandejitas. Bien, el telgopor sí se puede meter. Perfecto. No hay ningún problema. Muchas veces nos pasa que, por ejemplo, vienen las botellitas de leche que son completamente blancas. Ajá. Las sentimos muy livianas, pero apretás y están zonas de telgopor. Claro. Que puede llegar a pasar eso. Exactamente. Bien, perfecto. Y por ejemplo, los huevos de chocolate que vienen en un envoltor, esos aluminios. Esos aluminios, exactamente. Ah, por lo que está recubierto. Claro, los huevitos. Bien, perfecto. Quieren que si vos lo aplastás, eso queda como una polita chiquita y podés jugar y alisarlo y demás. Bueno, con el plástico no podrías hacer eso. Claro. O sea que no irían. No irían. Perfecto, está bueno. Entonces, una vez que tengo mi botellita de amor bien compacta, me para arriba, no segundo, está perfecta, tengo un montón de puntos para llevarla. Sí. Perfecto. Están en los distintos departamentos. ¿Cómo puede hacer uno para fijarse cerca de mi casa a dónde puedo llevarla? Bien, en nuestras diferentes redes sociales, principalmente nuestra página web, que es botedasdeamor.com.ar. Ajá. Nuestro Instagram, que es botedasdeamor.mza, igual que nuestro Facebook. Perfecto. Bueno, sobre todo tenemos mucho apoyo con lo que son las distintas municipalidades de Gran Mendoza. Ajá. Ciudad, Las Eras, Goy, Cruz. Que les han proveído, por decirlo así como se dice, provisto estos containers. Le han brindado containers para poder hacerlo. Exactamente, igual que el transporte hasta Junín, que en un principio, cuando hace un año y medio comenzamos con las chicas, lo hacíamos nosotras. Claro. Y ya después, nada, nos vinieron a salvar. Qué bueno, qué labor la de ustedes, la verdad, porque empezaron así de a poquito y botellas de amor ahora es un universo enorme en toda la provincia. De hecho, yo las hago y voy a hablar desde mi experiencia. No te das cuenta la cantidad de plástico que tirás a la basura hasta que te pones realmente a separarlo y decir, wow, todo esto consumimos en un día con la familia. Es una cosa de locos, ¿no? Sí, realmente es increíble. También está bueno eso de las diferentes prácticas, como de ver cuánto es lo que consumís. Ajá. Que también es la idea siempre de lo que es el reciclado, de las tres R's, de reducirlo, reutilizarlo y recién ahí reciclarlo. Bien. Como tener todos los procesos. Perfecto. Entonces, ahí se ven, por ejemplo, ahora también vieron los envoltorios biodegradables que los puedes poner en tu compost. Ajá. También si ya dividís lo que es compost con lo que es plásticos, tu basura se reduce a casi nada porque, como hablaron en el otro programa con los chicos de Humus, ellos explicaban que en realidad lo que más siempre contamina, por decir así, lo que más residuos tenemos son los orgánicos. Claro. Y después tenemos los de plástico. Plásticos deben ser un 19% aproximadamente. Ajá. Perfecto. Así que, nada. Ah, y bueno, para aplastar que también me acabo de acordar, Clary. Sí, yo siempre recomiendo, la mayoría utiliza el cucharón uno de madera de la cocina. Claro, para ir compactando lo que voy poniendo en la botella. Exactamente. Y yo siempre recomiendo el palo del plumero. Ah, bien. Por ejemplo. Perfecto, lo ha traído. Ejemplo. Que más largo. Ya no, ya se me acabó el plumero. Ya murió ese plumero. Miren, hasta le puse botellas de amor para que no me lo tiren en mi casa. Claro, porque tenés que ir ayudándote para que quede todos los residuos bien pegaditos a lo que es el cuerpo de la botella. Perfecto. Bueno, en casa súper invitados. ¿Cómo vas a sumarse a esta movida ecológica? Mirá, ahí tenés el Instagram en pantalla, arroba botellasdeamor.mza. Por si quedó alguna duda, allí las chicas te van a estar contestando. Pauli, ¿puedo meter tal cosa en la botella? No, viste, porque siempre surgen a la hora de armar la botella estas dudas. Van a encontrar muchísima información de dónde dejar las suyas cerca de casa, en su municipio. Así que, más que invitados a sumarse a esta movida. Pauli, mil gracias por tu visita. Gracias por venir. La verdad que ha sido un placer.